Entre un 10 y 12 por ciento ha aumentado el número de consultas de urgencias en el hospital Marco Fidel Suárez en Bello, entidad a la que están siendo remitidos los usuarios de la empresa social del estado Rosalpi, que completa más de dos semanas sin este servicio. Esta situación obligó a las autoridades a la activación de un plan de contingencia para poder atender la demanda de pacientes en la zona norte del Valle de Aburrá. Antes del cierre del servicio de urgencias de la S. Rosalpi, en promedio se atendían más de 300 triajes en el hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Hoy y luego de la remisión de los usuarios afectados con la suspensión, el número de consultas aumentó hasta en un 12 por ciento, lo que obligó al fortalecimiento del personal médico de la institución. Nosotros en este momento estamos contando con ocho médicos en el servicio de urgencias, uno de ellos especialista en urgentología, quien ayuda a que la resolución de urgencias sea mucho más ágil. Tenemos un personal de 10 auxiliares de enfermería, cuatro jefes y dos camilleros. No obstante, el hospital Marco Fidel Suárez de Bello informó que su capacidad de atención no está desbordada, como se ha rumorado. Los servicios de urgencias tienen una particularidad que hay veces están muy vacíos, hay veces están muy llenos, pero hasta hoy tenemos la capacidad suficiente para responder a todas las demandas de nuestra población. La suspensión del servicio de urgencias en la S. Rosalpi obligó a las autoridades de Bello a declarar desde el pasado 18 de septiembre la urgencia manifiesta. Por ahora se desconoce la fecha de reanudación de los servicios. ¡Gracias!